Pues mi nombre es Diego Vargas, tengo 29 años y trabajo como HR Analytics Specialist en BMW. Pues me interesaba mucho aprender habilidades para automatizar tareas, para desarrollar nuevos programas en la empresa que nos ayudaron a medir KPIs, que teníamos la necesidad de eso, y pues eso me incentivó a empezar el Bootcamp aquí. Pues me gustó mucho, me gusta la metodología que tienen, siento que es muy práctico, es muy poco teórico, o sea la teoría la va muy concisa y muy clara, para después pasar a lo práctico, y lo práctico es lo que más me ha ayudado obviamente a aprender las habilidades necesarias para aplicar todo. Las hemos aplicado en la empresa con, bueno las he aplicado en la empresa con cosas de automatización, procesos automatizados, con mediciones de KPIs que ya tenía, que ya tenemos, que antes no teníamos, y pues la metodología súper bien, súper contento y pues muy efectiva. Pues súper bien, siento que todos tienen bastante experiencia, cada uno en la materia que nos ha dado, y todos han realizado trabajo en lo que enseñan, se nota que tienen el conocimiento y también la disponibilidad de ellos, si tenemos alguna duda en los proyectos que estamos haciendo profesionales, pues nos han apoyado muchísimo, a mí me han apoyado muchísimo. Pues muy bien, la verdad es que el campus súper bien, está bastante completo, las salas de reuniones las he ocupado más de una vez, porque he tenido que venir antes a trabajar aquí, y pues me he sentido bastante cómodo, siempre como en casa, aquí he venido a comer también, y pues nada, el campus está bastante bien para aprender, tiene todo lo necesario, y las salas de reuniones también, para la gente que está online también, porque yo he estado online a veces que no he podido venir por el trabajo, está súper bien equipado también, y eso me ha ayudado muchísimo. Sí, la verdad estoy satisfecho, creo que he adquirido los conocimientos que buscaba, y el resto pues ya es investigar por mi cuenta, qué más puedo aprender, pero el objetivo que traía el Bootcamp, siento que así lo he cumplido, lo que he aprendido aquí, me ha servido en la empresa para desarrollar todo lo que necesitamos por el momento, y pues sí, satisfecho con todo lo que he aprendido, y con todas las materias que hemos recibido. Mi Capstone, un recomendador de vacantes, es un sistema en el que el empleado pueda poner todas las skills que tiene, todas las habilidades que tiene, y basadas en esas habilidades que el empleado ponga, o que ya tenga cargado en la base de datos, que le recomiende las vacantes que están abiertas en la empresa, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, por si quiere optar a una plaza internacional. Fin Y Gracias por ver el video.